Horóscopo de Scorpio para hoy, 16 de junio. Si está desconfiando de ciertas actitudes en el trabajo, Scorpio no deberá bajar la guardia. Un comentario en malos oídos podría perjudicar los planes de futuro que Scorpio tiene previstos en el terreno laboral. A nivel personal, los nacidos bajo este signo del Zodíaco tendrán las ideas muy claras de hacia dónde quieren ir. Será conveniente no perder de vista sus intereses, aunque habrá alguien que quiera encauzar sus objetivos. Los cambios que se darán en la relación de Scorpio podrían ser positivos si mantiene una actitud abierta. Deberá confiar en su pareja y dejarse llevar por el día a día. Si está soltero y confía en su intuición, Scorpio sabrá que el amor está cerca. Si deja a un lado el miedo al compromiso podría disfrutar hoy de un día en buena compañía. Scorpio estará motivado para empezar una vida sana. En este aspecto todos serán ventajas para su salud. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.